Bienvenidos a Improvisual Project Urbano, vamos a jugar props, lo que vamos a hacer es que me van a dar por favor un objeto cualquiera que tengan por ahí a la mano un objeto, eso, muchas gracias, lo que vamos a hacer con esto es darle el mayor número de usos posibles, listo, perfecto. Hola. Sí, unas pestañas. En serio, yo quiero quitarme este lunar de aquí porque siento que se me ve feo. 5, 4, 3, 2, Ignition Sequence. Vamos a jugar suelta el tweet, entonces Ferney nos va a hacer un beatbox mientras Pipe va a meter en un rap todo lo que salga en el numeral suelta el tweet, así de sencillo. Vamos a ver cómo nos va, esto es suelta el tweet. Suéltalo Ferney. Oye, abre los ojos, si los abro creo que se ponen rojos, creo que necesito algo más dulce, algo que me haga estar más dulce. Este tweet lo mandó Daniel, que es dulce como la miel, también mandó otro que dice, feliz cumpleaños claqueta, vamos a llegar contigo a la meta, vamos a hacerlo como Nairo en bicicleta, vamos a ponernos todos una chaqueta y nos vamos a reunir aquí a rapear, todos juntos vamos a improvisar. Vamos con otro, lo mando Pablo Osorio Camacho. La duración de la medida dependerá del flujo vehicular con destino a la ciudad de Bogotá. Antiguamente se llamaba Bacatá. Esto suena un poco vehicular, esto suena un poco transistorial, esto suena como de policía de tránsito, esto suena como de hacer un tráfico, como de hacer un débito, como de hacer un canje, como de meternos con toda la falange para seguir rapeando. Suelta el tweet, suelta el tweet, suelta el tweet. Vamos a jugar letra prohibida, lo que va a pasar a continuación es que David Moncada va a decir una historia, pero sin una letra, la letra va a ser la L, mientras nosotros le vamos a cascar. ¡No más! Era verano. Estaba hirviendo. Juanito se encontraba en la playa. Arena. Por doquier. Eso veía. Su mamá. Díjole. No. Juanito. No entres al mar. No. Porque te ahogas. Juanito, sin embargo, entró. Empezó a nadar. Empezó a nadar tan profundo que el aire se quedó sin aire. Su madre salió corriendo y le dijo a Juanito que nos ahogara. Entonces, pues, él lo sacó. No. Papá. themselves. Pero también tiene que aportar. 纏at. Me. , so. No. No. . ¡Gracias!